Este video llega a ti gracias al YouTube Clan Somos la red de youtubers más grande de toda Latinoamérica Si quieres que tu contenido llegue a miles de personas Comunícate a este número Y no te olvides de preguntar por las ofertas de promociones YouTube Clan Sean bienvenidos nuevamente a este canal Adición Musical RD Si es primera vez que tu ves uno de estos videos Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificación Y seguirle en otra cuenta de Instagram Adición Musical RD Ya llegamos a 6.000 seguidores Forzando pero estamos llegando Le traemos este contenido para brindarle información Sobre el caso de Kevin Fred Y el supuesto vinculamiento hacia Ozuna Y es a petición de ustedes ya Que he subido varios videos relativo a este caso Y le he preguntado en ello mismo Si quieren que le siga informando A lo que ustedes le dan buena aceptación Dándole like, compartiendo Y dejando su comentario positivo Por eso le traigo una información nueva sobre este caso La siguiente información consiste El trapero Kevin Fred Quien fue dado de baja Por la ganga de Vladimir Natera Abreu Y el sicario Pedro Rodríguez Alias el cuate Fue durante un largo tiempo Amante y novio del reggaetonero Juan Carlos Ozuna Según testimonio de varios confidentes De Sponsor Magazine Quienes indican que la relación de Ozuna Y Kevin Fred Era un secreto a voces Según se dice En un momento Kevin Fred Y Ozuna En conjunto Al narcotraficante El Tonka Participaron A un trisón Para los que no saben Que es un trisón Un trisón es Cuando una persona Se une A tener relaciones Con un conjunto de dos Que en mi país Se reconoce como trío Vamos a seguir leyendo El cual fue grabado Por Kevin Fred En el bajo mundo La orgía sexual Para el Tonka Tanto como con hombres Y mujeres Era algo normal Luego de ese video Kevin Fred Vio una oportunidad Para extorsionar a Ozuna Quien cansado de los abusos Y las amenazas De Kevin Fred Lo mandó a eliminar Según confidentes Del bajo mundo Kevin y Ozuna Eran amantes Pero la relación Se volvió Una bomba de tiempo Para Ozuna Quien ordenó la baja Del trapero Kevin Fred La siguiente palabra No la leeré Ya que son un tanto Fuerte Para los audientes De este canal Vamos a ver las fotos Oye En el pie de esta foto Dice En esta foto Apareció Ozuna Mostrando su reloj Y se lo dejaba A Kevin Fred En muchas ocasiones Cuando dormían juntos Y Kevin Fred En varias ocasiones Lo mostraba Vamos a ver la foto Mirenla ahí Como ustedes están viendo ahí A Kevin Fred De un lado Y a Ozuna En el otro lado En un collage Aquí vemos La foto de Kevin Fred Presumiendo un reloj Que si fuera de él No estaría presumiéndolo De esta manera Digo yo Y no iba afirmando Dice que si Dice que era novio O amante Ahora vamos a verle El valor Y que marca Es este reloj Pues el reloj Es un Patel Phillips 5,719 No sé si lo pronuncie bien El nombre del reloj Dice que es de oro blanco Y de diamantes Con un valor De 230 mil dólares La cual es una suma Muy elevada Para dicho artista Kevin Fred No sé si sus ingresos Llegaban tan altos Para darse el lujo De comprar este reloj Demasiado caro Por eso es que se viene El vinculamiento De Ozuna Hacia Kevin Fred En muchas ocasiones Como ustedes ven ahí La foto Donde aparece Kevin Fred Con el reloj Y Ozuna En su parte También Con el mismo reloj Son muy parecidos Ahora dedican ustedes Y déjenme su opinión En la caja de comentarios Que usted opina sobre esto Y lo dejaré con un video Relativo al caso De Kevin Fred Y Ozuna Nos vemos en otro video Recuerda darle like Y seguirlo en otra cuenta De Instagram En entrevista Ha denegado la vinculación Al caso de Kevin Fred Hasta el día de ayer Que las autoridades Revelaron que Ozuna Tiene 13 almas A su nombre Y por eso Fue citado A ser testigo Al caso de Kevin Fred En videos anteriores Pregunté Si querían Que siguiera Informando Sobre Sobre lo que pasará Con Ozuna Y el caso de Kevin Fred A lo que ustedes Le dieron buena aceptación Dándole like Comentando Positivo O negativamente Por eso Traje esta información Directamente De la fuente Elboxero.com Dice lo siguiente El cantante De música urbana Juan Carlos Ozuna Rosado Conocido Artísticamente Como Ozuna Tiene registrada Legalmente A su nombre 13 armas de fuego Dos de ellas Rifle Un revólver Y el reto Hospitola En su mayoría Costosa Y de diverso calibre La información Surge como parte De la preparación Que realiza Las autoridades Previo a citar Al cantante A declarar Como testigo En la pequiza De la baja Del trapero Kevin Fred Ocurrido El 10 de enero Ozuna Habio denunciado A Kevin Fred Lo estaba extorsionando Y que le pagó Para que no divulgara Unos videos Pornográficos Que había firmado En Nueva York Antes Que su carrera Artística Lo llevara A convertirse En una superestrella Internacional Ozuna Retiró La querella Contra Kevin Fred Y las autoridades Procuran Conocer Si la compra Masiva De almas Y balas Guardan Relación Con algún Temor O amenaza Que tuviera El trapero Según Los registros Policiales Entre mayo Del 2017 Y octubre Del 2018 Ozuna Realizó 18 compras De municiones Que totalizaron 8.080 Balas En distintas Almería La compra De balas Aparece En los registros Electrónicos Donde se anotan Los movimientos De armas Legales En el país De acuerdo Con el perfil De Ozuna Que en el registro De armas De la policía Aparece como Soltero Y vecinos De todo De la policía La licencia Fue solicitada En mayo Del 2017 Y concedía Después Con permiso De tiro Al blanc Entre las Almas El cantante Tiene una Daemon Bag Que tiene La capacidad De utilizar Municiones De cuatro Calibres Distintos Entre ellas Bala 22 O 223 También tiene Un rifle FN Star Calibre 308 Y un Sentry Calibre 7.61 Slash 39 Además Posee Cuatro Pistolas Globe 3D Calibre 9mm Y una Calibre 380 Una Ruger Calibre 380 Una FN Star Calibre 5.7 X 28 Y otra 40 Así como Un Springfield Calibre 45 Entre otras Y estas Son las Almas Que porta El artista Ozuna Por eso Fue llamado A ser Testigo Relativo Al caso De Kevin Fred Quiero Que me De tu Opinión Sobre Esto Dale Un Like Si Quieres Seguir Informado Sobre Este Tema Y Deja Tu Comentario Sea Negativo O Positivo Si Tengo Que Corregir Algo O Si Lo Estoy Haciendo Bien Comenta Aquí Abajo Hasta Aquí El Video Pero Aún No Te Vaya Porque Te Dejaré Con Un Resumen Del Video Anterior Donde El En una entrevista dice que realmente las autoridades no están vinculándolo con el caso de Kevin Fred. Algo que no es muy notable ya que el abogado sale a defensa de Ozuna dándole la cara a las autoridades. Y este se ha visto investigado tras un accidente que tuvo en el año pasado donde supuestamente esta andaba con Kevin Fred. Ya que en esos días Kevin Fred andaba con unos cuantos moretones en la rodilla y parte del cuerpo. Video que pueden encontrar en el canal si van a buscarlo. Ahí tengo una información más detallada sobre eso. Ya algunos de ustedes han visto la entrevista que el primer impacto le realizó a la familia de Kevin Fred. Donde estos afirman de que Kevin Fred era incapaz de extorsionar a una persona que no era ningún delincuente. Pues el abogado de Ozuna dice que Kevin Fred creía que Ozuna era un banco. Vamos a leer un artículo que aparece en los dueños del género. Le dejaré el link en la descripción para que vayan directamente a la fuente. Antonio Zagardía, abogado de Ozuna, indicó a través de una entrevista con el periodista Rubén Sánchez. Dijo que su cliente pagaba en ocasiones hasta un poquito más al trapero Kevin Fred. Este fue abatido el 10 de enero en Santurce. Dice, Ozuna pagaba la extorsión pensando que él se iba a tranquilizar. Pagaba la extorsión y a veces pagaba un poquito más. La cantidad, no la sé exacta, pero llegó a pagar mucho dinero. Pensando que una persona que tenía rabia hacia él sostuvo Zagardía a pregunta de Sánchez. Zagardía confirmó que el intérprete de Cama Vacía faturó el año 2018 40 millones de dólares. Ozuna gana mucho dinero. El año pasado faturó 40 millones de pesos en conciertos y en el mundo entero. Faturando mucho dinero, legítimo. En la industria musical uno gana mucho dinero. Si uno es bueno, añadió el licenciado. Este añadió que Kevin Fred, quien era ambientalmente gay, pensaba que Ozuna era un banco. Como ustedes vieron ahí, si quieren confirmar esta información, solamente tienen que ir a la descripción del video. Para que vayan directamente a la fuente de los dueños del género punto com. ¡Gracias!